Saludos amigos y bienvenidos a Enigma 51 Amigos, aquí siempre hemos mostrado, hemos hecho videos de los avances de la tecnología de la inteligencia artificial que en tan poco tiempo ha alcanzado cosas sorprendentes hemos visto ahí también, bueno, infinidad de cosas lo que se está viendo con Zora, esta página donde los muestra pruebas de cómo se hacen videos con inteligencia artificial que si no te dicen que esto es inteligencia artificial, pues no lo crees, verdad? porque se ve tan real, tan real, ustedes lo están viendo, que real se ve esta persona caminando ahí hay ciertas cosas que se detectan que los dice que son inteligencia artificial que lo hizo, como unos fallitos pero son cosas que con el tiempo lo van a mejorar y ya no vamos a poder distinguir que es real y que no es increíble, pues está ahora en esta semana OpenAI, ChatGPT, acaba de sacar su versión 4.0, no sé qué, la versión 4 pero es increíble el avance que está haciendo es importante esta ida que acaba de salir GPT-4 que presentó en esta semana OpenAI es increíble porque ahora puedes usarlo desde el celular que enfocas en el entorno de la casa, donde quiera que estás, lo vas pasando así, mostrando y la ida de ahí, del ChatGPT, pues te va diciendo todo lo que tienes en tu casa pongan atención porque reconoce, puede ver visualmente lo que estás, si tienes ahí a la par de una computadora, si tienes un mueble tal un cuadro por ahí o por allá, te lo va a decir, puede verlo todo esto en tiempo real, instantáneo y hablando contigo, no escribiendo, sino hablando, porque hasta la voz ya le están dando y de una manera espontánea y natural, como si fuera una persona y aquí es donde empieza la cosa y el cuidado que hay que tener con esto, porque esto tiene un potencial que yo creo que ustedes ya estarán pensando lo que se puede hacer con esto cosas muy buenas, pero también volvemos a lo mismo, cosas muy malas porque hay gente para todo como ahora están haciendo muchas investigaciones con la robótica, verdad, también y colocando ida en la robótica y ahora si colocas esta ida en un cuerpo robótico hablando ya de lo más cercano, el año que viene, que son los Tesla Bot si colocas esta ida en un Tesla Bot estos robots hogareños, verdad, caseros, para que hagan tareas del hogar mucho más fácil que vayas y limpies aquí y barreme por aquí o tráeme un vaso de agua o lo que sea la tendrían ahora más fácil con esta ida que acaban de inventar y colocarla en un cuerpo robótico de estos que se van a comercializar para las personas pero claro, aquí viene la parte negativa y que también hay que pensar, lógicamente si a una persona se le ocurre darle una orden no muy buena contra otra persona, que no sé yo vaya y empuje a tal persona fulano tal golpéelo con algo o no lo sé, verdad, cosas así algo malo pues va y lo va a ir a hacer obviamente hay leyes de la robótica y parámetros de programación que impiden totalmente eso ustedes saben que hay gente para todo hay hackers hay gente que ya ustedes saben, verdad que manipula las tecnologías para su beneficio y que nos puede garantizar de que eso pueda que eso no vaya a suceder no lo sé, yo pienso, verdad siempre vamos a pensar eso ¿qué les garantiza que eso no suceda? que es buenísimo increíble lo va a hacer a mí siempre me ha gustado la robótica y he soñado con eso de que unos robots ayuden en las casas especialmente a personas ancianas o personas que tienen un problema una herida, una discapacidad que les impide movilizarse imagínense que les ayude a traerle tal cosa a la silla o lo que sea pedir ayuda o inclusive también ¿por qué no llegar a alzar a la persona y acomodarla en la cama? ayudarla, verdad con las cosas es que es una ayuda increíble ojalá se dé de esta manera y ojalá haya algunos parámetros que impidan totalmente que no se hackee para hacer daño a otras personas también no sabemos cómo irá a suceder todo esto pero es un pensamiento inquietante de ahí y a la vez emocionada cómo está avanzando la tecnología bueno, aquí les voy a poner una demostración de la IA que acaban de sacar esta semana la naturaleza con los lights tripods y posible un mic parece que te parece que te parece que te parece que te parece que a video o tal vez o tal vez o tal vez o tal vez tenemos un nuevo anuncio que es que es anuncio anuncio siempre es un gran problema judging la anuncio parece que es va a ser bastante profesional producción es este anuncio related a OpenAI perhaps es y en fact lo que si te dice que te dice que bueno bueno gente ya lo vieron ustedes vieron la naturalidad con la que habla esta IA nueva que acaban de sacar como él enseña todo el entorno y la IA comienza a sacar sus propias opiniones de lo que está viendo e intuye y realmente está acertando lo que le está diciendo si usted es tal es como una especie de streamer o algo así y todo y la forma como le va respondiendo y el otro dice si claro y ella responde a la misma vez como si fuera una persona como si estuviera hablando con una mujer ahí verdad por teléfono increíble verdad increíble y solo es la punta del iceberg esto y esta IA saldrá para todo el mundo y pues ahora pues te va a observar si se permite va a reconocer patrones va a aprender observándolos si muestras el entorno te muestras a ti mismo y no sé yo si yo quiera que me reconozca a mí así de esa forma o lo que estamos o lo que la información no sé a dónde ir a ir todo eso debe ser para ir mejorando más la IA obviamente pero no sé si ustedes harían lo mismo de mostrar el entorno donde viven su casa ustedes mismos no lo sé verdad yo a mí no me agrada mucho pero habrá quienes lo hagan y de ahí sacarán las bases de datos de información para ir mejorando también esto una base de datos que se va a crear en base a lo que pueda observar a lo que los usuarios le permitan observar para que otros vayan y lo usen es decir que de esta manera se va entrenando a la IA y tal vez muchos ni se darán cuenta de esto va a ser así de esta manera por eso va a ser para todos porque es de una manera gratuita para todo el mundo por eso lo ponen así es gratis tiene funciones de pago obviamente pero que esta esta es que la funcionalidad base pues es increíble ya de entrada lo importante aquí es que es una ayuda increíble también aparte quitando lo negativo que pueden usarla ojalá que no se pueda hacer así que no la pueden usar para algo negativo pero bueno lo importante aquí es para trabajo para enseñanza porque por ejemplo no solo observa todo lo que está en el entorno sino que si pones el celular para que veas hacia la pantalla de la computadora y tienes alguna formación ahí algo escrito algo de Excel o lo que sea y le dices observa todo esto y termíname el trabajo por mí lo que faltaba y lo va a ser puede observarlo y en base a lo que está enseñándote lo que estás enseñándole a la pantalla a lo que está mostrándole para que termine el resto lo va a ser aprende de lo que está viendo te haría preguntas de una manera fluida natural como una persona que estuvieras hablando por teléfono y lo va a ser así que amigos yo no sé el futuro se ve muy bueno pero también algo peligroso también con algunas cosas vamos a ver cómo se va a gestionar todo esto pero yo creo que también es una gran ayuda es increíble increíble como siempre les he dicho todo lo que se necesita es tiempo con esto de la inteligencia artificial algunos creían no, no esto no va a pasar no van a ir más allá que va solo se necesita tiempo evolucionan y evolucionan como cualquier tecnología y ya lo estamos viendo y en muy poco tiempo muy poco tiempo que se da de aquí a unos tres años esto imagínense así que amigos opinen qué piensan de todo esto es algo muy bueno pero también te pone a pensar en otras cosillas lamentablemente en qué las van a usar para cosas malas en los comentarios nos vemos en un próximo video muchísimas gracias y y y y y y y y y